¡Gracias! Vuelvo en la cárcel de tormentas Donde nadie tuvo en cuenta Mi manera de sentir Vuelvo a renacer de las cenizas Para encontrar la sonrisa Que el destino me robó Vuelvo porque hago la media Esperanza media Gracias por tu bendición Vuelvo y a este mundo Donde tengo que sembrar Los sentimientos de las flores ¡Gracias! Para ser afortunada Para ser afortunada No me hace falta Solo quiero Y estar siempre enamorada Hasta perder la cabeza Cuando me siento besada Como un río me muerto Por eso vuelvo para estar siempre a tu vera Y ser siempre primavera En el label de tu jardín Por eso vuelvo para amar Esta vida mía Esta alegre y la alegría De ser tu paquete Como algo de un malvado laberinto Al que algunos llaman limbo Y yo llamo imperativo Como algo de un camino de amargura Donde arrastre la locura El calvario de mi corazón Vuelvo a ver el sol de mi seriglia Vuelvo a ser la mamadilla Que perdí a mi corazón Vuelvo porque hago la media Esperanza media Gracias por tu bendición Vuelvo y a este mundo Donde vengo Que sembramos sentimientos Las flores Ay, ay, ay Ay, 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 ay que yo he vuelto a ponerte con tus mis hijos sentidos compañeras de la muerte por la vida que yo por eso voy a mover el mar siempre tuve y ser siempre primavera en la bella de tu jardín por eso vuelvo para nadie de vida mía el salario y la alegría de ser tu jardín vuelvo vuelvo a vivir muchas gracias vuelvo porque la cumpla me llama mi vida vengo gracias es simplemente grande creo que tienes un regalo para nosotros si bueno ya este acto va a llegar hasta su final pero quiero haceros un regalo tanto a mi David Noval por tanto y tanto y tanto como está haciendo por la canción española porque esto es copla empezó muy chiquitito pero eso ya se escucha en Acapulco en Acapulco en Venecia en Australia en todos lados gracias al empeño el amor y el cariño que tú le has puesto pero en respeto también a vosotros los que habéis podido venir y llenar este teatro maravilloso de tu revolución os doy un regalito yo la primicia de ese videoclip con las imágenes de mi madre que va a ser el videoclip que se estrenará en el mes de julio en mi canal de Youtube va a ir gran parte de lo que ese video las visualizaciones que tenga van a ir lógicamente para la asociación contra el Alzheimer y también para las enfermedades del Crohn que fue una de las enfermedades que apareció mi padre que en la gloria está así que amigos vendí mi alma era una canción que me dio Rafa González Cerna y a la que Manuel Marrizón le puso música y cuando mi madre escuchó aquella letra que decía aquella mañana le voy a vender el alma al diablo y no sé qué y mi madre dice ay ay no se te vaya a ocurrir cantar esa canción y yo me quedé mirándolo y dije pues esta canción va a ser para ti porque yo quiero vender mi alma al diablo para tenerte más de mil años conmigo con toda su primavera así que dedicada a todas vuestras madres las que viven y las que no esta canción en extremo absoluto para vosotros para vosotros aplausos aplausos conmigo conmigo conmigo